¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy toca Noticias Tech de la Semana. ¡Vamos con el video! Antes de continuar con este video, quiero mostrarles un producto muy interesante. Viene de la compañía Kutsu, el modelo es el X40. Es un cargador inalámbrico 3 en 1 que va a poder cargar 3 dispositivos a la vez. Estamos hablando del iPhone, un Apple Watch, como también unos AirPods. En caso de que ustedes tengan otro dispositivo o otros auriculares que no sean los AirPods, también lo vamos a poder cargar. En el caso de los AirPods, vamos a poderlo cargar a 3 watts. En el caso del Apple Watch, a 5 watts. iPhone, a 7.5 watts. Y si ustedes tienen un dispositivo con Android, lo vamos a poder cargar hasta 15 watts. Incluye este cargador 3 en 1 que vamos a poder notar que efectivamente está hecho con materiales premium. Un aluminio y es pesadito. Y a la vez vamos a ver que se mantiene en su posición al momento de colocar los respectivos dispositivos. Lo otro es que incluye un case que tiene una línea bien moderna. Parece como si fuese fibra de carbono. Y vamos a tener también que se incluye el cargador de pared junto con el cable USB tipo C por ambos lados. Realmente es recomendable. Me ha gustado este producto. Y voy a dejar el enlace en la descripción. Su valor es de 79 dólares con 99. Primera noticia. Durante esta semana, Xiaomi ha presentado sus nuevos modelos de la serie Redmi Note. El Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Un nombre más largo. Qué pena. La presentación fue, me parece, en Bogotá, Colombia. Estuvieron muchos colegas peruanos. Pero bueno, a mí no me invitaron. Yo acá en Estados Unidos. Pero hubiera sido bonito poder asistir a ese evento. El equipo se ve realmente espectacular. Estamos hablando de que viene con el procesador MediaTek Dimensity 1080. Es de 6 nanómetros. 8 GB de memoria RAM 256 GB de memoria interna UFS 2.2. La pantalla es 6.67 pulgadas Full HD Plus. Flow AMOLED. Una tasa de refresco de 120 Hz. Un pico máximo de brillante de 900 nits. Una resolución de 2400 x 1080. Protegido con Corning Gorilla Glass 5. Cámaras. Ahí es un punto importante ya que incluye un sensor de 200 megapíxeles. El principal con esterizador de imagen óptico. Tenemos otro sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. Ojo, vamos a poder grabar con la cámara posterior. 4K a 30 cuadros por segundo y 1080 a 60 cuadros por segundo. La batería es de 5000 mAh con soporte de carga rápida de 120 watts. Incluye el cargador de 120 watts y va a poder cargar el dispositivo en cuestión de 18 minutos. Realmente una locura. Viene en 4 colores como ustedes están viendo. O 3 colores mejor dicho, perdón. Y el valor no lo tengo pero imagino que debe estar bordeando entre los 400 o 500 dólares. Según noticia, y es Vivo que ya está trabajando en dos plegables. En la nueva versión del Vivo X Fold. Sería el Vivo X Fold 2. Y también está trabajando en el Vivo X Flip. Estos nuevos dispositivos se estarán presentando próximamente. Esto ha sido un filtrado con respecto a la imagen. Ahora, también algunas especificaciones se han filtrado. Como por ejemplo, se habla de que el Vivo X Fold 2 incluiría una pantalla interna 2K. El procesador cual cuesta un 8 generación 2. Y carga rápida, soporte de carga rápida de 120 watts. Mientras que en el caso del Vivo X Flip incluiría el procesador cual cuesta un 8 generación 1. Una carga rápida de 44 watts. Y una batería de 4400 mAh. Según la información que he estado leyendo, se espera de que estos nuevos dispositivos sean presentados durante este mes de abril de manera internacional. O sea, va a ser la presentación global. Tercera noticia, y esta se ve interesante. Es con respecto a una patente de Apple para los AirPods. En particular del case. En donde podemos ver un case que incluye una pantalla. Esta pantalla es táctil. Y a la vez se conecta con nuestro dispositivo para poder controlar ciertos aspectos. Como por ejemplo el volumen, pasar una canción a otra, pausa. Se dice que estaría trabajando con Apple Music. O sea, la aplicación Apple Music. Podría ser de que estos auriculares se estén presentando, no creo, en este 2023. Posiblemente en el 2024. Pero sería interesante si lo presentan en este 2023. Cuarta noticia y es sobre Cybertruck. Como ustedes saben, este nuevo vehículo por parte de Tesla debió ser presentado hace tres años atrás. Pero lamentablemente han tenido un boom con los otros modelos que me imagino no se pueden dar abasto con tantos modelos que quieren presentar al mercado. Entonces, según nuevas imágenes, ya el Cybertruck está pasando las respectivas pruebas. Para que empiece la producción en el mes de mayo, junio. O sea, ahorita. Y a un ritmo mucho más acelerado en el 2024. Hay muchas personas que pusieron sus 50 mil dólares o 20 mil dólares para poder separar el vehículo. Imagínense, hace más de cuatro o cinco años atrás. O cuatro años atrás, me parece. Y hasta ahora siguen esperando la llegada de este vehículo. Así que vamos a ver si efectivamente esta producción del Cybertruck es lanzado ya en el verano de este 2023. Y con fuerza ya en el 2024. Es un vehículo que llama la atención. Es completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Así que estoy seguro que les va a ir muy bien con este modelo. Pero como se ha atrasado tanto. No sé qué tanto. Y habiendo tantos modelos hoy en día. O camionetas. Todoterreno en el mercado. Va a ser posiblemente difícil para Tesla poder colocar su nuevo vehículo Cybertruck. ¿Qué dicen ustedes? Habiendo tanta competencia en el mercado. ¿Creen que les va a ir bien a Tesla con este nuevo vehículo? Déjenme en los comentarios. Quinta y última noticia. Y es sobre el iPhone 15 Pro y Pro Max. Como sabemos, Apple está nueva generación. Y según los rumores y filtrados estaría presentando este nuevo o estos nuevos dispositivos. Ya no con botones físicos, sino con botones táctiles. Tanto para volumen, prendido o apagado, como también el botón Mute. El punto también se dice que el botón Mute ya no cumpliría esa función. Sino que sería un botón el cual uno le va a poder asignar una aplicación para poderla abrir. O una función. Todo esto está por verse, pero los nuevos filtrados o rumores hablan de que Apple ha tenido algunos problemas con respecto a esta funcionalidad. Fuera de que la empresa que va a proveer con respecto a los procesadores que van a cumplir para cumplir esta función. No pueden con la capacidad o digamos producir la capacidad o la cantidad que Apple solicita. Entonces están aparentemente entre comillas con ese pequeño detalle. Como digo, son filtrados, son rumores. Hay otra fuente que dice que no, no es así, sino que Apple está solucionando este problema para que en este mes de septiembre pueda presentarse estos nuevos dispositivos bajo esa modalidad. Sería interesante no ver que Apple presenta el nuevo iPhone con esta nueva función, algo diferente. Algo que he escuchado que otras empresas también quieren aplicar, pero todavía o digamos un iPhone sin botones o un dispositivo sin botones, sino que todo táctil. Pero vamos a ver, todo lo vamos a ver en el mes de septiembre. Estoy seguro que sí lo van a hacer, que es algo que se ha estado trabajando por años. Así que me imagino que en este 2023 va a estar presentado en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Y este ha sido el videito del día de hoy. Ya saben, si les ha gustado este video, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi nombre es José de Tecnos Fanáticos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!